Hoy en Noticias de la Mañana, tendremos a un especialista que nos dirá cómo debemos cuidar a nuestros pequeños si tienen síntomas de COVID. Una televidente nos pidió que hablemos sobre los alimentos que debe consumir una persona que sufre de la presión. Y para este interrogante, la doctora Reina de Rubio nos acompaña para aclararnos todas las dudas. Adena Fit nos enseña cómo eliminar esa piel que nos cuelga de los brazos. Además, hoy descubriremos quién se casó este fin de semana. Todo esto y mucho más aquí, en Noticias de la Mañana. No te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 bienvenidos este día lunes es muy especial porque hoy celebraremos y sabremos cuál de nuestros dos compañeros o uno de los dos compañeros y se casó que se casó y Tú, 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 chala. O sea, somos papéis de pado. ¡No nos invitaron! ¡No nos invitaron! ¡No nos invitaron! ¡No dijeron nada! Calladito. ¡Fotos! Oye, ¿sabes que ni siquiera hay fotos en redes sociales? ¡Nada! O sea, totalmente... No ha subido. No ha subido. O sea, no ha subido. pero de peso creo que sí, ¿sabes? Todas las fotos están vendidas exclusivamente para el día de hoy aquí en Noticias de la Cámara. ¡No, no, no! 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 Como dicen por ahí, hay uno más que es en el grupo de los Cerdos. ¡No! ¡A poco! ¡Qué mierda! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? ¡No, no, no! No, ¿un nuevo integrante de la familia? Sí. ¿En serio? ¿Y una integrante? Es que, qué cosa es que... Bueno, en todo caso... ¡Señores! Vente a tu fin de semana, Isaac. Si te casaste, esa persona con el que has casado, la vamos a recibir muy cariñosamente y será parte también de nuestro programa. Hay uno con el programa. Indirectamente. Pero he hecho y acuento. Y también por toda parte de nuestra familia aquí en Noticias de la mañana porque será parte de la tuya. Bueno, señores, Hoy tenemos un programa, no se lo puede perder, la verdad es que ha sido un fin de semana realmente lindo por un lado, pero por otro lado muy, pero muy doloroso, muy preocupante. Yo creo que el país entero está de duelo, estamos muy preocupados, pero aquí estamos para poder entretenerlos, informar como a usted le gusta. Emiliana. Así es, así que muy buenos días a todos ustedes, queremos darles la bienvenida aquí en Noticias de la Mañana y recordarles también que llega gracias a Créditos Económicos, porque sube el ahorro, baja el calor con asesoría técnica experta y garantizada. Muy bien, muy buenos días chicos y sexito, mi querida María Rosario, mi querida Emiliana, ahora vamos a saludar a nuestro compañero y amigo, la licenciada Luisa Algadillo. Vamos muchachos. Buenas tardes. Luisa. Buenos días, qué gusto saludarlos, equipo de Noticias de la Mañana y por supuesto a ustedes, nuestros invitados de siempre a sintonizar este, el mejor programa de la televisión nacional de vista franja horaria, Noticias de la Mañana. ¿Y qué les parece si arrancamos con información a propósito de los hechos violentos que reportaron este fin de semana? Y es que la delincuencia está imparable, no cesa, es por ello que vamos a tomar contacto con José Morales. Él se encuentra en el sector de la playita del Guasbo, que el día viernes último fue escenario de nuevos crímenes. Mi querido José, el Ecuador entero te escucha. Adelante, buenos días. Muchas gracias compañeros, amigos televidentes, nosotros a esta hora de la mañana estamos en vivo y en directo desde el sur de la ciudad de Guayaquil, donde la Policía Nacional ejecuta ya un operativo de control. Y este operativo ha dado sus primeros resultados o uno más de los resultados que ya se están dando durante la mañana de hoy. Miren ustedes, observen por acá, tenemos la presencia, la existencia de este tipo de armas blancas que fueron decomisadas producto de esta operación. ¿Qué ocurre? Un caballero toma una carrera, un señor que realiza taxi informal, tomó una carrera a pocas cuadras, a poca distancia. Cuatro ciudadanos se suben en su vehículo, le solicitan una carrera para este sector, la playita del Guasbo. Por fortuna, se encontraron con este operativo policial, los miembros de la Policía Nacional exigen que se bajen los cuatro pasajeros y es allí donde se lleva a cabo el hallazgo de este tipo de evidencias como hemos observado. Por acá se continúan todavía en el diálogo con quienes portaban en su poder este tipo de evidencias. Ellos señalan que son cangrejeros, que los utilizan para el desarrollo de su trabajo, de su tarea, pero nada, nada está confirmado. En todo caso, nos llama incluso la atención de que portan sustancias sujetas a fiscalización en dosis listas ya para el consumo. Por acá el teniente Walter Rodríguez, él está encabezando esta operación. Teniente, más allá de si son o no son cangrejeros, como ellos lo dicen, lo manifiestan, vemos la preocupación del conductor del vehículo, quien se ha quedado impactado al observar el tipo de cuchillos que portaban sus pasajeros. Exactamente, por eso mismo se les está advirtiendo a los señores taxistas que tengan una iniciativa, de si ven una persona sospechosa no abran sus puertas de sus vehículos para transportarle. Bueno, aunque sí, como el taxista ahorita agradeció la colaboración de la policía, el registro que se hizo, los operativos que se están realizando, ¿no? Entonces ellos se sienten un poco seguros en este caso, porque ellos indican, como me indicó el compañero, que se están muy bien en sus operativos, porque al final, si ustedes cogen en un operativo, me van a salvar. Sí, me van a salvar, porque les van a coger, van a quitar las armas blancas, si es que poseen armas de fuego, se les van a llevar detenidos y todo. Entonces, es una muy buena, es una gratitud, ¿no? Por parte de la ciudadanía que se debe agradecer de esta forma, ¿no? Como se debe, vuelvo y repito, la policía estamos prestos para colaborar y para garantizar la seguridad ciudadana. Ahora, de las cuatro personas, ¿algunas de ellas quedan en calidad de detenido? Bueno, en este momento estamos verificando antecedentes, si es que tienen boletas de captura, ¿no? Tenemos ahorita una persona que manifiesta que no se sabe ni sus nombres ni el número de cédula, ¿no? En este momento lo estamos subiendo al patrullero para tratar de verificar, ¿no? Se va a verificar, así sea de llevar la criminalística para verificar huellas dactilares y tratar de sacar sus nombres o su número de cédula para ver si se esconde algo ante la ley, ¿sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, teniente. Bien, recuerden ustedes, reiteramos, acá se ha procedido al desarrollo de un operativo que ha permitido ya estos resultados. Encuentran cuchillos en poder de cuatro personas que viajaban en el interior de un auto. Ellos habían alquilado una carrera a un taxista informal. Mientras que continúa la lluvia en el sur de la ciudad de Guayaquil, nosotros regresamos. Estudio, compañeros, amigos televidentes, ustedes, con más información. Adelante. Gracias por ese completo reporte, José Luis y amables televidentes de Noticias de la Mañana. Fíjense este hallazgo que ha sido, en este caso, realizado por la Policía Nacional a propósito de los operativos que han debido implementarse en este sector. Por zona roja, en donde el último viernes, a bordo de una lancha en el sector de la playita del Guasmo, llegan delincuentes armados hasta los dientes, con armas de largo alcance, que no tienen ni siquiera las fuerzas del orden. Y llegan y disparan a matar contra las personas que se encontraban en una de las canchas del club al que asisten moradores de este sector. Logran, primero intentan persuadir al guardia de seguridad, indicando que tenían que entregar un presente. Como el guardia de seguridad se niega a permitirles el acceso, entonces lo obligaron, amenazándolo con sus armas, e entraron y dispararon a matar a cuanto cristiano había allí. Así están las cosas, José Luis y amables televidentes, con una delincuencia imparable, lo que ha llevado al gobierno nacional y al presidente de la República a hacer un anuncio importante para permitir, José Luis, y no sé cuál es tu opinión al respecto, a la Policía Nacional, a través de un proyecto de ley que enviará mañana a la Asamblea Nacional, permitirle a la policía el uso progresivo de la fuerza, para que la policía pueda actuar sin ningún temor en contra de la delincuencia. Sin ningún tipo de miramientos y obviamente que se puedan utilizar, pues Luisa, y amables televidentes, las armas de largo alcance, porque sí lo tienen los delincuentes, sí los tienen los sicarios, pero con esto del uso progresivo de la fuerza, escuchaba a uno de los policías que hablan de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, ahora si se revisa esto, si se analiza y se da para que pueda seguir el proceso rápidamente de que se anule esto del uso progresivo de la fuerza, se pueda también tener armas de largo alcance y poder poco a poco poder paliar esta situación y enfrentarse con los delincuentes que sí están mejores armados, como tú lo dijiste, bien lo aciertas, mi querida Luisa, y obviamente la playita del Guasmo, el sector del sur, del Guasmo Sur, ha incrementado, pero una cosa notable, aquí tenemos nosotros compañeros y amigos que viven en el sur de la ciudad, sobre todo en el Guasmo Sur, y que prácticamente están alarmados, no pueden ni salir de su casa, y dentro de su casa, Luisa, están también sus obras, porque esas balas que caen, todo el daño colateral que hay, estos asesinatos, sicariatos y todas las cosas, donde puede egresar una bala dentro de tu vivienda, que tú estás dormido, tranquilo, estás disfrutando en tu casa y no sabes si te va a llegar un balazo que puedas cegar tu vida o de los familiares tuyos. Hola, mi Luisa, vamos a revisar, le parece un video que tenemos a propósito de la delincuencia, esto fue en SAUCE 6, donde están ahí los comensales y proceden a desvalijar, a diestra y a siniestra, a llevarse a todo el mundo, celulares, las billeteras, las carteras, esto que lastimosamente se ha hecho algo común, que no debería ser observar estas imágenes prácticamente a diario, Luisa. Penoso, en todo caso, esto ocurre en el puerto principal, y aquello, este incremento, este repunto de la delincuencia, también obligó al gobierno nacional a tomar, entre otras acciones, elevar el número de la presencia de fuerza pública, 1.100 uniformados desplegados en Guayaquil, con el apoyo y el concurso de la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, para procurar reprimir, frenar este alto índice delictivo. Esperemos que dé resultados como los que ya nos reportaba José Morales, en donde el operativo policial da sus frutos, da sus frutos y hemos podido ver cómo encontraron, entre comillas, habrá que verificarlo, a ser unos cangrejeros, con cuchillos, con sustancias de estupefacientes, no sé si esas las utilizan para poder capturar a los cangrejos. O le dan de fumar a los cangrejos, ¿cómo es eso? Imagínate tú, pero ¿sabes lo más raro de todo? El cangrejo... Recordemos lo que decía él en su reporte, a propósito de la delincuencia, ellos se han negado a revelar su identidad. Las personas de bien siempre cargan consigo su documento de identidad. Por supuesto. Y si por a o b circunstancias te los hubiesen robado, o se les hubiesen olvidado, tú dices, pues a ver señor policía, yo me llamo Luisa Delgadillo Cobos y mi número de cédula es tal, pero aquí estoy. Pero estas personas se han negado a identificarse. Entonces, aquel que algo esconde debe ser porque no anda en nada bueno. Claro, que nada debe, nada te me dice un viejo daño. Y solo para cerrar rápidamente, mi licita, todo lo que haga la policía, que lo está haciendo bastante bien, que se están implementando operativos y procedimientos buenos, si no se modifica o los operadores de justicia no lo hacen correctamente, es infructuoso todo lo que hagan los gendarmes, todo lo que haga el cuerpo policial. Por eso debemos tener o debemos estar todos juntos, mancomunadamente, yéndose a un mismo objetivo, que es tratar de vencer a la delincuencia. Bueno, ahora quiero contarles que dos niños fueron internados por COVID en el Hospital General Puyo, convirtiéndose en los primeros casos pediátricos registrados en el oriente, específicamente en Pastaza. En esa unidad hospitalaria pública se han tomado medidas emergentes debido al elevado número de contagios que se registra entre su personal. Veamos. La COVID-19 sigue dejando registros históricos en Pastaza. Por primera vez en los casi dos años de pandemia, el Hospital Sentidela para esta patología, el General Puyo, registra dos internos pediátricos en su sala especializada de contagiados. Es un infante de dos años y un paciente de diez. Serían los dos primeros niños con COVID confirmado que se hospitalizaron. Del mismo modo, los contagios entre su personal no solo que se suma, sino que se multiplica en los últimos días. Hasta la semana pasada éramos 62 funcionarios. Estas semanas se están actualizando los datos y llegamos casi a los 90. Por ello, sus autoridades tuvieron que tomar medidas urgentes para afrontar la falta de personal operativo. Por ejemplo, en cuanto a la consulta externa. Hemos disminuido nuestro aforo al 50% en tanto en agendamiento de toda la consulta externa y hemos cerrado prácticamente las cirugías programadas. Estamos atendiendo cirugías de emergencia. Sobre el número de contagios en la provincia, siempre será un subregistro. Por cuanto gran número de enfermos nos suben las estadísticas, como sucede en Arajuno, que es uno de los cantones en el país que sigue su semáforo epidemiológico en rojo. Allí, si bien se sabe que el número de contagios ha subido exponencialmente, la mayoría se trata en casa, curándose con medicina natural. Muy pocos van al centro de salud. Hay muchos, sí, hay muchos, muchos niños, jóvenes, mayores, estudiantes. Algunas personas no han optado a ir ni al centro de salud ni al médico, pero sin embargo han dicho que en nuestra selva mismo tenemos nuestra medicina. En los hospitales públicos, la afluencia de personas con problemas respiratorios sigue siendo alta. En esta semana, en el Hospital Básico de Líez de Puyo, se alcanzó un pico con 250 atendidos en un día, muy por arriba de los 150 días, que fue la cifra más alta anterior, y muy lejos de los 60 diarios que tenía en promedio a inicios del presente mes, informó Edwin Fernández. Difícil la situación que ofrenda el Oriente Ecuatoriano. Solo Quim Guayaquil, para que tengan una idea más clara, hay más de 50 menores de edad contagiados con COVID-19, de los cuales 8 se encuentran en las unidades de UCI, con pronóstico reservado y su estado es crítico. En todo caso, estén muy atentos porque aquí en nuestro programa Noticias de la Mañana tendremos más adelante la entrevista con un experto que nos dirá cómo asistir a los niños que presentan el cuadro de COVID-19. MediLink tiene en sus centros médicos más de 35 especialidades, como laboratorios, imágenes, terapias, farmacias y muchos servicios más. Por eso, ya no busco más, porque en MediLink encuentro todo en un solo lugar. Y lo mejor, sus servicios están disponibles a domicilio, así que agéndalos 24-7. MediLink integrales desde siempre. Ahora te contamos una noticia que te valera totalmente el día, y es que Diario El Comercio está regalando un auto nuevo. Y participar, déjenme decirles que es súper sencillito. Entra a www.elcomercio.com, llena o verifica los datos solicitados y estarás ya registrado por el sorteo que será el 31 de enero. Además, si eres miembro del club de suscriptores, tus oportunidades se van a multiplicar. Así que no esperes más. Ingresa en www.elcomercio.com y regístrate, porque un auto nuevo puede ser solamente tuyo. Así de sencillito y facilito. También quiero hablarles sobre Educamare, porque es la medicina natural de eficacia comprobada que está en la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durán. Con más de 65 productos a base de Educamare, Satom Rita y Dulcavit que inactivan el coronavirus y ayudan a los adultos mayores para la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, cáncer y para los niños Soma. Encuéntranos en las direcciones que aparecen en la pantalla y síguenos también en Facebook en Testimonios de Educamare. Servicio a domicilio 098-5154-233. Perfecto, tenemos todo en pantalla. Nos vemos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Noticias de la Mañana. Bien, queremos contarles que más adelante estaremos con el doctor Luis Zavala, él es médico cirujano infantil y justamente director de un hospital de niños para contarnos un poquito más acerca de cómo debemos de preocuparnos y cuidarnos, de no preocuparnos y nos vale cuidar y prevenir a nuestros hijos del COVID-19. José Luis. Claro que sí, tenemos que estar atentos por nuestros niños, pero además, ¿qué tenemos por allá? Que ya huele, ya huele, Emi. Así es, José Luis, por aquí nos vamos de party, señores, de fiesta. ¿De party? Pues no. De parihuela. Ah, de parihuela. Parihuela. Parihuela, más adelante no te lo pierdas, Sopa Marinera Especial. Y a mí mejor regresamos con mucho más. 9.55 de la mañana y ya estamos aquí sentados en la mesa del Poder de la Información con mi querida Luisa Delgadillo para informarles sobre las noticias más importantes del día. Mi querida Luisa, como siempre es un gusto. Claro que sí, el placer es mío, mi querido Isaac y amables televidentes. Y tenemos una buena noticia porque la buena investigación científica no solo se hace en el extranjero. Así es. En el país hay extraordinarios investigadores y científicos que traen buenas noticias. Y les comentamos que efectivamente aquí investigadores ecuatorianos de la Universidad Central descubrieron un nanomaterial que hace que las mascarillas quirúrgicas sean más efectivas ante el COVID-19. Veamos de qué se trata en la siguiente nota informativa. Adelante. Investigadores de la Universidad Central del Ecuador identifican un nanomaterial que permite que las mascarillas quirúrgicas sean más efectivas ante la COVID-19. Si es que entre las capas de la mascarilla ponemos una capa, nano capa de alofano, le absorbe totalmente al virus. Este nanomaterial denominado alofano se ha hallado en Santo Domingo de Los Áchila. Hasta ahora de las investigaciones mundiales que hemos hecho existe la más grande reserva del mundo aquí en el Ecuador. Pero, ¿por qué es eficaz ante el coronavirus? Tiene unos poros de hasta 5 nanómetros, de 5 a 7. Y el coronavirus, igualito, está entre 4 y 6 nanómetros. Entonces, en esos poros, por fuerzas eléctricas, le atrapa al agua la gotícula que le cubre al COVID y le absorbe. Empresas rusas se han interesado en la investigación y las mascarillas con alofano. Ya están en proceso de prueba. Entonces, la propia, la mascarilla actualmente con las mejores telas de absorción están con una eficiencia del 97, 98%. Con el alofano subimos al 99.5. Con sus conocimientos, los investigadores intentan ayudar a combatir esta pandemia. Estas son las investigaciones que hemos hecho y nos da mucha alegría porque estamos trabajando en beneficio de las comunidades. Dicho nanomaterial no solo ayuda a combatir la COVID-19, sino también a que los plásticos puedan ser reutilizados. Las florícolas tienen bastante desecho de plástico y no saben qué hacer. Entonces, con el grupo de investigadores hemos tratado de recoger ese plástico y darle un tratamiento para darle una segunda vida. informó Valeria Navarro. Bueno, hay forma de prevenir de manera más eficaz la presencia del COVID-19. Enhorabuena por esta investigación de científicos ecuatorianos cuyo trabajo lo ponen al servicio del país y de la humanidad porque con una buena mascarilla estaremos protegidos y podemos evitar contagiarnos del COVID-19. Efectivamente, este elemento químico llamado alógeno se lo puede encontrar en el flúor, en el cloro, que eran elementos que servían al inicio. No sé si tú recuerdas que decían que el hecho del cloro podía combatir bastante, alógeno podía convertir... Perdón, ¿qué le estaban diciendo por aquí? Alófano. Bueno, el alófano también. Bueno, este tipo de elementos químicos ayudan para justamente combatir el COVID-19. Indudablemente, este descubrimiento va a aupar la investigación y también la relevancia que están teniendo nuestros investigadores dentro del país. Como estamos viendo, Rusia está interesadísimo por este tipo, este nuevo descubrimiento. Bien por nuestro desarrollo también intelectual que los va a llevar a grandes ligas, como sí lo suelen decir también en el deporte. ¡Qué bueno! Emiliana tiene algo importante que compartir con nosotros. Emi. Así es, amigos. Quiero informarles ahora que hoy es el Día de la Educación. Imagínense en eso. Un factor tan importante que nos permite a nosotros, los seres humanos, también ser más felices. Porque si estamos más realizados educacionalmente, pues somos seres humanos más alegres. Así que veamos esta nota. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. Y es que desde hace tres años, la Organización de las Naciones Unidas lo proclamó así. Y el lema de 2022 es Cambiar el mundo, transformar la educación. Se trata de reflexionar sobre las modificaciones que hay que hacer para que la educación sea de calidad. Informó Emiliana Valdés. Isaac, amables televidentes de Noticias de la Mañana. Emi, solo la educación nos hará libres. Solo la educación. De allí la importancia de gobiernos comprometidos con promover e impulsar la educación de nuestros pueblos. ¿Para qué? Un pueblo educado va a elegir mejor a sus futuros gobernantes. Un pueblo que se educa, que se prepara, sabrá tomar mejores decisiones. Un pueblo que se educa, como bien lo decías, Emiliana, en tu nota periodística, ayudará a combatir males como el de la pobreza. Que desafortunadamente, solo en la región latinoamericana, por citar un caso, definitivamente ha golpeado a nuestros pueblos de forma lacerante y muy difícil. Es por ello que muchos dictadores en el mundo son felices eliminando ese alto presupuesto que deberían destinar para que los jóvenes, los niños y el pueblo se eduquen, porque de esa manera se pueden perpetuar en el poder, teniendo a un pueblo sumido en la ignorancia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Hay que escoger bien y eso demuestra que somos gente culta, gente preparada, y debemos exigir a nuestros gobiernos un mayor presupuesto para la educación. Aparte de eso, también es un derecho, es un derecho de la humanidad, del poder estudiar, que justamente así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 24 de enero, un día como hoy, lo proclamaron como el Día Internacional de la Educación, que es importantísimo, como bien lo decías, la educación es importante en grandes, en pequeños. También existen personas que no se han ilustrado, inteligenciado desde muy pequeños, y lo están haciendo ahora grandes. Hemos escuchado tantas historias bonitas que personas de más de 60 años se están graduando. Personas que por momento, por A o B motivos, no pudieron terminar sus estudios desde pequeños, pero los están terminando grandes. Es importante esto. Es importante brindar las facilidades para que las personas puedan seguir educándose, puedan seguir adquiriendo más conocimientos. Es lo importante dentro de una sociedad, porque una sociedad que no se prepara puede caer en el yugo de personas que quieren dominarlos. Para que ustedes también podamos notar que hay que ponerle mucho ojo a ese tema, en el mundo hay aproximadamente 260 millones de niños y jóvenes que no están escolarizándose. O sea, es una cifra bastante alta y bastante preocupante, por eso hay que darle la importancia necesaria, porque como decía Luisa, la educación es fundamental para atender también una sociedad mejor. Pero bueno, también quiero decirles ahora, amigos, que el día de hoy también se celebra el Día Internacional del Community Manager, y así que quiero festejar el día de hoy a nuestro queridísimo Carlitos. Nuestro queridísimo Carlitos Pase, Carlitos Pase. Para poder felicitarlo a él y bueno, también presentarles esta notita. Adelante. Una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y empresarial. Así es, los Community Managers o profesionales del Social Media. Ellos son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Y hoy se celebra su día, una carrera que cada vez parece ser más prometedora, pues la demanda de Community Managers es tan abrumadora que solamente en España se espera que se abran entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Eso sin contar que cada día son más las exigencias del público en cuanto a su interacción en las redes sociales. No es una tarea sencilla e implica estar conectados muchas horas al día al Internet, pero la remuneración vale la pena, informó Emiliana Valdez. Bueno, un saludo a todos los Community Managers. Nosotros tenemos el nuestro, nuestro querido Carlos. Y a propósito, qué importante que es. Sobre todo, yo la verdad no estoy tan, así como que a la vanguardia de estos temas de la tecnología. Imagínense, tengo 52 años y no me quiero justificar ante ello, pero siempre nos cuesta un poco más que a las nuevas generaciones que dicen que ya vienen con un chip incorporado. Sin embargo, mi querido Isaac, qué importante sé que es para que todo nuevo emprendimiento, por citar un ejemplo, pueda promocionarse, se pueda saber qué están haciendo, hacia dónde caminan, cuáles son los servicios que ofrecen, de qué están hechos o de qué materiales están hechos aquellos artículos o productos para que de esa forma poder promocionarlos mejor, adquirir un buen nicho de mercado y de gente interesada que pueda acceder a estos artículos. Y estos community mayores son preparados y especializados justamente en la materia para poder acaparar no solamente el sector, el público, las necesidades que se puedan ver, fortalezas, debilidades. Es un estudio completo que tienen que realizar ellos para poder mandar el producto, sea producto, sea alguna empresa, sea cualquier tipo de emprendimiento que se quiera lanzar al mercado. Hay que hacer un estudio y de eso están encargados los community mayores. Aparte de solamente promocionar que en muchas ocasiones solamente se los tiene como que alzan el teléfono, suben una foto a alguna red social y se acabó. No, señores. Además, que es lo que no se promociona, no se vende. Indudablemente, indudablemente que ahora las redes sociales, las redes sociales, la web, el online, el internet, se ha tomado, ha tomado mucha fuerza y se ha vuelto una parte fundamental, importantísima para poder sacar a flote cualquier tipo de negocio por una cartera para llevar ahí el popó de su mascotita. Bueno, si tengo cómo hacerlo y me quiero dar el lujo, lo hago. Ay, por favor, para ver 300 dólares me quería Luisa, caramba. Pero es que el que tiene y lo quiere hacer, pues está en su derecho. Para transportar, pues. Oh, bueno, pero pues tú sabes que en gustos y colores y cuando alguien entiende el presupuesto, pues si lo quiere hacer, se lo haga. Como ese diamante que va a empezar la subasta con casi 5 millones de dólares. ¿Pagar un diamante? Bárbaro. Padre santo. Bueno, si lo vale, yo te aseguro que si tú lo tuvieras, se lo regalarías a la mujer de tu sueño. Por favor. Ay, pero es indudable. Un oro de 5 millones, de 10 millones. De más millones que pueda. Dios mediante pueda tener esa cantidad de dinero para poder comprarlo. ¿Por qué no? Dios permita que no, indudablemente. No, no, no. En la persona que tiene el poder adquisitivo para adquirir y para tener este tipo de elementos, bienvenido sea. Pero yo creo, ay, aquí es que comienza a divagar un poco la mente y a pensar muchísimas cosas. ¿Por qué ese dinero pensado solamente en una piedra, en un diamante? ¿Por qué no mejor se lo destina a personas que realmente lo necesitan? Es mi manera de pensar. Es mi manera de pensar, no sé, digo yo, porque se puede también bien utilizar ese dinero. Normalmente, normalmente las personas que tienen mucho dinero también hacen actividad y obra social. Si tienen muchas empresas, hacen trabajo de responsabilidad social y eso es lo bueno. Y ahora sí, queremos darle el paso a nuestra querida Emiliana. Emil. Muy bien, yo quiero decirles ahora que Dulcamare, la medicina natural de eficacia comprobada, está en la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durán. Con más de 65 productos a base de Dulcamare, Estratomrita y Dulcavit que inactivan el coronavirus y ayudan también a los adultos mayores para la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, cáncer y para los niños o mamá. Encuentra una de las direcciones que aparecen en la pantalla, síguenos también en Facebook, en Testimonios de Dulcamare, servicio domicilio 098-5154-233. Dulcamare, el mejor producto para ti y para tu familia. Muy bien, vamos a continuar con más de nuestro programa y aquí estamos, por supuesto, con el doctor Luis Zavala para hablar acerca del cuidado que debemos de tener con nuestros niños con el COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Hay muchos contagiados que son niños menores de 5 años, justamente este grupo que no ha podido ser vacunado todavía, ¿no? Sí, bueno, actualmente las estadísticas nos dicen que a pesar de que existe un número mayor de niños con COVID-19, realmente siguen siendo menores en relación a lo de los adultos que presentan la enfermedad, pues, ¿no? Correcto. Significa que sigue siendo la tendencia de que los pacientes que son positivos generalmente son personas adultas, ¿no? mayores de 18 años. Oiga, mi querido doctor, muy buenos días. Esa niña niña, ¿cómo le va a los años? Sí. Mi querido doctor, lo que le iba a decir es que usted me hablaba acá antes de entrar a esta conversación que antes los niños eran vectores, ¿no? O sea, que era como un, nada más, un vínculo para poder pasar, pero ahora sufren ya los síntomas y se complican, se agrava tanto así que inclusive hay niños que están en UCI, terapia intensiva y con tubos. Claro. Este, realmente lo que pasa es que los niños al inicio como un niño menor de 2 años no se le puede poner mascarilla y todas esas cosas. Correcto. Obviamente es más difícil tratar de decirle que se cubra la carita cuando tosen o comienzan a tener síntomas, pues no. Y entre niños, por ejemplo, van a la matinee o en el parquecito, ahí es más complicado. Exacto, es un poco más complicado y al inicio los niños tenían síntomas un poco más leves, ¿sí? Como un resfriado común, ¿sí? O algún síntoma digestivo, pero actualmente como también existen nuevas cepas, el virus va variando, va mutando, obviamente el virus lo que hace cuando muta es tratar de, identifica lo que le hace mal, lo que lo agrede y trata de cubrirse, entonces comienza a tener más sintomatología, ¿sí? Obviamente la fiebre y todo eso son síntomas de defensa del organismo ante una agresión como es el virus, ¿no? Y obviamente, pues como ahorita los niños menores de cinco años todavía no se pueden vacunar, ¿sí? Pues ellos son el grupo que está más vulnerable en este tipo de sitios. Ahora, doctor, ¿cuál sería el síntoma que como mamá debo estar alerta para poder tomar la decisión de ya no tratar el virus en casa, sino que tengo que llevarlo al hospital? Lo más importante y lo primero que tenemos que tratar de entender es que no podemos primero subestimar la enfermedad, ¿ok? Tampoco podemos querer automedicar en casa, pensar que es algo leve que va a suceder y que obviamente lo que va a pasar es que no es más que una gripe común y comenzarnos a confiar de la situación, ¿no? Obviamente... ¿Un dolorcito de barriga? No, solamente tiene un dolorcito de barriga, ya se arrega, pero eso le va a pasar en dos días. Cuando ya comencemos a tener síntomas y obviamente hay un entorno epidemiológico que sabemos que papá o mamá tuvo algún tipo de síntoma respiratorio o algún familiar o alguien que estuvo en contacto con el niño, pues tratar de llevarlo rápidamente a un subcentro de salud para tratar de detectar la enfermedad, ¿no? ¿Debo de usar el oxímetro? El oxímetro realmente nos va a servir para ver cuánta cantidad de oxígeno está en la sangre, ¿sí? Pero no es una prueba que nos va a decir... No es como el adulto que se empieza a ahogar. No es una prueba que nos va a determinar que el paciente está con COVID o no. Actualmente tenemos muchas pruebas de detección rápida. El hisopado de antígenos es una prueba de detección rápida del COVID. También tenemos el hisopado PCR que los resultados ya son más rápidos, ¿no? No es como el inicio de la pandemia que devoraban porque se colapsaban los sistemas de salud y todo eso. Semanas, espero yo. Claro, pero actualmente lo podemos obtener el mismo día, los resultados son rápidos, pero lo importante es que ellos acudan a un subcentro de salud más cercano. No tratar de acudir directamente a un hospital de especialidad. ¿Por qué? Porque los subcentros para nosotros comenzar a ver muchos de los casos que pueden ser positivos tranquilamente se los puede manejar en casa y no necesariamente necesito un ingreso hospitalario. De acuerdo. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Un gusto. Aquí está, un verdadero placer. Las puertas están abiertas con ustedes para seguir conversando. Gracias, un gusto. Ahora. Amables televidentes, estamos con ustedes para ver qué información se genera en exteriores y para ello vamos a tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi que se encuentra en una unidad educativa. Carlos Julio, el Ecuador entero te escucha. Adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos, en Noticias de la Mañana un fuerte abrazo. Efectivamente, estamos en vivo y en directo desde la unidad educativa Velasco Ibarra ubicada aquí en la suela La Atalazana en el norte de Guayaquil. Y bien, este es uno de los establecimientos que ha abierto las puertas para recibir de forma voluntaria a los estudiantes. Son dos niños de este paralelo quienes están en esta aula, una aula de aproximadamente 20 estudiantes. Sus padres han decidido enviarlos a clase, pero bajo todas las medidas de bioseguridad. Eso es lo importante, bajo todas las medidas de bioseguridad se está respetando el ingreso de los niños. Señora maestra. Nosotros estamos tratando en lo posible de que obviamente el protocolo se mantenga. Los niños saben perfectamente cuáles son las reglas y las normas de bioseguridad. El alcohol siempre frecuente el lavado de manos. Es más, tratamos de que los niños no se expongan obviamente por la cuestión de la lluvia y esto afecta más la salud. Tenemos muchos casos de niños que están enfermos, pero esto como les decía es un proceso que... ¿Qué porcentaje los niños están llegando a este centro educativo? Bueno, en mi caso solamente tengo en presencialidad cinco estudiantes. ¿En esta aula o en todo? En esta aula. Al inicio supuestamente iban a venir, estaban, habían aceptado presencialidad siete estudiantes, pero por ciertas y determinadas circunstancias familiares no, ya no están asistiendo. Entonces solamente tengo cinco estudiantes de presencialidad. Muchas gracias. Y ojo, esto es de forma voluntaria. La ministra del Ramo, la ministra de Educación ha recorrido algunos establecimientos, lo hizo en la unidad educativa en Guayaquil ubicada en la calle Gómez Arrendó y lo está haciendo en estos momentos, está dando declaraciones al respecto. Se están respetando los protocolos, se están respetando y que los estudiantes están contentos de volver a la presencialidad. Esta es una decisión voluntaria de las familias. Las familias tienen la última palabra sobre el bienestar de sus hijos. ¿Qué pasa con los estudiantes, los centros educativos, ministra que ellos están un poco, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Tienen que hacer caso al COE nacional? Los docentes fiscales están conformados por personal que son funcionarios públicos, los docentes fiscales son funcionarios públicos contratados por el Ministerio de Educación y deben seguir las directrices de la Autoridad Nacional en materia educativa y por lo tanto, como ustedes pueden ver, ellos están aquí trabajando. ¿Qué pasa si el municipio de Guayaquil va a colocar sellos de clausura a partir de 12 días quienes no cumplan con la disposición del COE cantonal? Bueno, como les hemos dicho, hasta el momento no tenemos reporte de que se haya clausurado ninguna institución. Si eso llegara a suceder, tendríamos que evaluar esa acción en ese momento. Es mejor no operar en supuestos y más bien apelar al municipio, a las familias, sobre todo, la corresponsabilidad del cuidado. Si vemos que la mayor cantidad de contagios se está dando en la población de 20 a 49 años, es allí donde tenemos que poner el foco de control, el ver cómo se respetan las medidas de bioseguridad en los espacios que esta población ocupa, que es la población que está prevalentemente contagiada, y sobre todo, que puede llevar el virus a las personas más vulnerables, que son las que principalmente pueden llegar a estar hospitalizadas. Tiempo para que concluya el año lectivo, ¿no? Para que las padres de familias conozcan y sepan la importancia de mandar a sus hijos a clases presenciales. ¿Cuáles son esos daños irreparables que hay? Bueno, dos cosas que me han preguntado. La primera, el año lectivo culmina el 11 de marzo. Eso quiere decir que todavía tenemos siete semanas en el régimen Costa, y por lo tanto, no podemos pensar en que esto sea, esas semanas no sean indispensables. Y atando precisamente a lo que tú mencionas sobre cuáles son esos defectos negativos, pensemos que es un solo día en la vida de un niño que es víctima de violencia intrafamiliar donde nosotros estamos dejando de detectar. Declaraciones de la ministra de Educación, quien ha indicado que es de forma voluntaria a todo esto y que se espera que por parte del COVID cantonal no se lleve a la clausura de los establecimientos. Más bien, hay que seguir trabajando y que los establecimientos que abren sus puertas no son focos de infección para que los niños se contagien contra el COVID-19. Más bien, se están tomando todas las medidas de bioseguridad. Y esta medida es de forma voluntaria por parte de los padres de familia. Y aquí despedimos este enlace desde la unidad educativa en Velasco Ibarra ubicada aquí en la ciudad de La Tarazada en el norte de Guayaquil. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias Carlos Julio por ese completo reporte. Tengamos muy en cuenta que se trata de un retorno voluntario. No existe la obligatoriedad dispuesta en este caso por el Ministerio de Educación de que los padres tengan la necesidad imperiosa de enviar a sus hijos a clase. Sin embargo, hay dos posturas claramente encontradas y distintas en cuanto a la visión de lo que debe de hacerse. Por un lado, el Ministerio de Educación que como lo ha dicho la señora ministra invita a los padres de familia que a bien lo consideren enviar a los chicos a clases tomando todas las medidas de bioseguridad. Posición diferente y opuesta a la de la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil doctora Cintia Viteri que ha reiterado que todo plantel educativo que entre a operar en Guayaquil será clausurado por 30 días y además deberá pagar una multa de 7 salarios básicos. En todo caso vamos a estar muy pendientes nuestros equipos harán un seguimiento a lo que ocurre en los establecimientos educativos de la ciudad para tenerles reportes muy completos en cada una de nuestras emisiones informativas. Seguimos con más les contamos a ustedes que Medilín tiene en sus centros médicos más de 35 con especialidades como laboratorios imágenes terapias farmacias y mucho más y muchos servicios por eso ya no busco más porque en Medilín encuentro todo en un solo lugar y lo mejor sus servicios están disponibles a domicilio agenda a los 24-7 Medilín integrales desde siempre seguimos con más de nuestro programa ya huele a Parihuela que es esa sopita cuéntame José Luis está vivo está vivo ahí está medio ballillo medio ballillo ya muy bien impresionante impresionante la variedad de mariscos que los ganan el Iberal Ecuatorial en el mar te quiero mucho muy bien ahora sí nos vamos a Parihuela listo oye ¿dónde viene la Parihuela? la Parihuela es de Perú la Parihuela es un plato es Parihuela Parihuela P-A-R-I-H-U ¿ok? Parihuela es una sopita marinera una sopita marinera con todos los maricos sálvese quien pueda sálvese quien pueda porque tenemos pescado pescado camarón camarón pulpo calamar con chasneras mejillones ostiones cangrejo ¿seguimos? seguimos si están escuchando chicos ya que están recién casados ahí está listo vamos ahora sí vamos a empezar vamos a empezar súper sencillo o sea súper afrodisiaco súper sencillo y afrodisiaco a la vez vamos a poner nuestro galleta por el lado de aquí mientras me ayudas con los ingredientes claro que sí pescado mix de marisco mantequilla aceite con achote ajo cebolla pimiento tomate eso es chicha de la hora ají amarillo sal pimienta y comino limón y ají estos condimentos los podemos conseguir acá por supuesto mira podemos ver aquí el ajo la cebolla colorada el pimiento y el tomate todo esto nos vamos a la sartén a la sartén ¿ok? oye lunita esos son los guaguancos ¿verdad? los guaguancos la cebolla el pimiento y el tomate me dicen oye pero ¿cómo lo pones en la ajo? ¿qué está pasando aquí? no pasa nada lo que vamos a hacer es sofreír primero para licuar después ah eso para bajarlo eso de la ajo hay mucho el sabor de la y lo seguimos friando como lo haces tú después de licuarlo para que no quede fuerte yo tengo por el lado de aquí ya huele ya huele una pastita de ají amarillo si pueden mostrar por aquí por favor antes de poner aquí la pastita se va ya listo se va esta pasta de ají amarillo ya esa la puedo conseguir también esta pastita también conocida como ají americano le quitamos las pepas lo raspamos lo hervimos se le desprende la cascara antes de licuar de esa manera obtenemos esta pasta que no pica mucho porque decimos pasta de ají pero no es que va a salir picante de acuerdo nosotros le vamos a poner luego el picante que deseemos obviamente listo esto se sofría aquí por otro lado vamos con los mariscos vamos con los mariscos vamos a mostrarle entonces los mariscos primero tenemos filetitos de pescado en este caso un sencillo trompeta pero delicioso trompetita claro pero también he elegido un pampanito mira ese pampanito ahí está el ojito hasta el ojito tenemos el calamar tenemos el pulpo por aquí y las conchas siempre tiene que parecer obviamente que cada ingrediente tiene su grado de cocción pues no lo vamos a poner juntos sino el camarón se me va a recocinar el camarón antes que el calamar ¿verdad? con esto queda power ya, ya sabe ya sabe ya sabe y las conchas negras van a ir casi casi que al natural porque no las voy a cocinar si no se me van a poner duras duras así que hay que tener cuidado con eso me encantan las conchas negras a mi por otro lado yo le saque las cabecitas ya le saque las cabecitas o sea yo las voy a poner sacadas sacadas te sacaste las cabecitas ahí te saque despacito todo la abrimos y ya ¿y dónde la pusiste? ya mismo ya mismo la voy a meter mira vamos a poner aquí las cabecitas de camarón las cabecitas de camarón hermí solamente le quité la cabeza y la cáscara nada más ahí está el camarón pero obvio que dejé unas enteras ¿a quién no le gusta ver en una cacara un camarón enterito decorativo y además que es rico morder la cascarita a chupar ¿no te ha chupado la cascarita? un camarón al ajillo con cascarita ya lo vamos a hacer aquí todavía no pero vamos a darnos el gusto en este momento ya dale ahí está el refrito vámonos entonces con la licuadora vamos a ir poniendo ya este refrito para licuar y en la siguiente parte vamos a complementar ya nuestros mariscos de acuerdo ya con el refrito y con el resto de secretos ok mientras tanto vamos a hacer un corte comercial mientras hacemos ya este refrito lo vamos a licuar y veremos con más aquí en Noticias de la Mañana ¡Vaya! 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 ¡Sube! ¡Sube el ahorro y baja! ¡Baja! 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 ¡Baja el calor con créditos económicos! Así es todo lo que necesitas para refrescar tu hogar o tu negocio enfriadores variedad de ventiladores acondicionadores de aire de la mejor tecnología ¡Claro que sí! La tecnología inverter de 12.000 18.000 24.000 BTU con garantía de las mejores marcas y con la mejor asesoría ya sean almacenes o página web o en el contact center con ¡Creditos económicos! ¡Económicos! ¡Y sube! ¡Sube! ¡Sube el ahorro y baja! ¡Baja! 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 ¡Baja el calor con créditos económicos! Como le decía en la pausa comercial hoy un televidente nos pidió que toquemos este tema doctora Rubio que gusto que esté con nosotros muy buenos días así que vamos a ver qué es lo que nos pide precisamente nuestro amigo o amiga televidente dice ahí hola amigos de noticias de la mañana mi esposo sufre de la presión quisiera saber qué jugo verde le puedo dar en las mañanas y qué no debe comer aquí le respondemos doctora excelente pregunta y es lo típico que las esposas las mamás las novias le cuidan a ese varón con abdomen globuloso y luego va a comer de todo así es entonces qué es necesario saber el jugo o batido no le va a cambiar la hipertensión arterial la va a mantener alimentos que tienen más contenido de potasio son los que van a generar más diuresis por lo tanto se generan batidos diuréticos y aquí nosotros es importante saber que vamos a limpiar esos vasos sanguíneos sucios ¿por qué? porque la hipertensión arterial no se genera de una forma aguda sino de años y cuando hay esta enfermedad la hipertensión arterial es una enfermedad degenerativa que va provocando que toda esa toxicidad de comidas altas en sodio no hace ejercicio toma gaseosa en un solo almuerzo cena pasan los 6 gramos de sal y va provocando que esas arterias se tornen espesas imagínense en un túnel que viene toda esa agua con presión y va cargando piedras esa es la tensión arterial por lo tanto nosotros tenemos que saber que esa regulación que ese pobre corazón está bombeando con más fuerza y está generando una retención de líquidos porque el organismo no lo puede botar así que si usted doctora más allá del tema de la sal la hipertensión hace que tú retengas líquidos por eso es que vamos a tratar de ingerir alimentos diuréticos ok ¿cuál sería? batidos riquísimos ejemplo la piña ok el apio perejil y limón y sábila son alimentos que me van a descongestionar me van a desinflamar y van a abrir más las compuertas renales eso es en ayunas en ayunas o hasta la media mañana y con un vaso de agua usted licúa pero bien licuado apio perejil piña y sábila es un batido espectacular perfecto el otro batido que también lo llamo digestivo porque tenemos que cuidar nuestro intestino y que ese riñón también despeje las basuras la pera totalmente una fruta digestiva el pepino sin cáscara el apio y el limón antioxidante vitamina C pero tienen alto nivel de potasio ¿puedo tomar un día uno un día el otro? así es puede ser variado puede ser variado pero esto yo lo puedo cambiar con frutas en vez de piña puede ser sandía en vez de limón puede ser uva o puede ser papaya porque estos alimentos son ricos en potasio ok el hipertenso se olvida de la sal completamente o si puede porque ahora si dice la sal rosada la sal parrillera la sal fit que dicen por ahí o light ¿se puede utilizar sal o se olvida de la sal? ya hemos hablado anteriormente que sale sal sea Himalaya o no solamente baja un 10% si yo consumo estas sales con menos gramaje pero hay que cuidar el hipertenso haga ejercicio no tabaco no comidas procesadas si ustedes ven este plato en una cena puede comerse un solo paciente todo la tortita la hamburguesa los quesitos lo que acompaña a un arroz chino es decir todo eso está provocando una alteración ya de su sangre y se torna espesa se torna con impurezas y va a provocar esa retención de líquido si usted se ve la pierna toquese en la parte inferior como el tobillo y en el tobillo y usted se presiona y le queda como una huella profunda eso se llama fobia y eso es lo que le va a provocar que hay una retención de líquido si no toma agua 6 a 8 vasos de agua haga ejercicios consuma menos sal no tabaco y aliméntese correctamente de frutas de verduras como usted ve el perejil debe consumirlo todos los días el ajo el ajo el rábano el tomate la cebolla más aún ahora en tiempos de covid o covid está provocando más aún el omicron como un aviso a ese organismo que está enfermo yo tengo ya pacientes que por omicron se dieron cuenta que son hipertensos se dieron cuenta que son hígado graso porque tienen diarrea tienen vómito etcétera y eso ha provocado un estudio la mayoría de los pacientes hipertensos no lo saben o si lo saben no toman la medicina recuerde que la hipertensión es una enfermedad silenciosa así que es importante que usted ponga por supuesto mucha atención a su salud que siga estos consejos para que pueda aliviarse y sentir mejor esto es lo que nosotros buscamos esto es lo que nosotros queremos poder complacerlos poder ayudar a despejar todas esas dudas que ustedes tienen aquí estamos somos ese puente de comunicación entre la necesidad que usted tiene con obviamente la experiencia de nuestros grandes profesionales que siempre vienen acá a ayudarnos a solucionar y sobre todo a enseñarnos si usted también tiene muchas dudas con respecto a algún tema entonces aquí le dejamos para que usted sepa que está bienvenido a escribirnos a través de nuestro WhatsApp veamos ¿tienes dudas sobre un tema? ¿no sabes a quién consultar? ¿necesitas una guía en estos tiempos difíciles? en Noticias de la Mañana nuestro staff de especialistas están a tu servicio y sin ningún costo envíanos un video con tu pregunta al WhatsApp 098-663-6009 y listo tendremos al mejor de los especialistas respondiendo todas tus inquietudes los tiempos cambian y las barreras no existen somos Noticias de la Mañana útiles en tu día a día formando una nueva versión de ti ya estamos listos aquí para ponernos fit con Adri que lindo tenerte nuevamente aquí Adri que gusta ya está ya se ha faltado ya se ha faltado si ya nos he extrañado mientras nosotros estamos aquí con las ligas José Luis está con la pelota ya jugando ¿qué te pasa amigo? esa la pelotita pues esto es navideño todavía no estén amigos ok ahora sí vamos ahora sí vamos a hacer ejercicio justamente con lo que tiene que ver estas alitas de murciela porque suelen decir las que no nos gusten las que no nos gusten las hacen así y por eso que hay salón así las reinas para que no el salón de suegra que le dicen es que hay que decirlo a las mujeres no nos gusta esa placidez en los brazos por eso los ejercicios de hoy nos van a ayudar a eliminarlas pero también puede seguir para los hombres también por eso tenemos opciones de ejercicios acá Isaac va a trabajar los que pueden hacer ustedes con estas ligas o tubos de resistencia y también con mancuernas para hombres iniciamos entonces vamos la primera primer ejercicio el tradicional bíceps acá es que lo pueden trabajar entre 10 y 12 repeticiones lo bueno de estos tubos es que por el color miden la resistencia entonces puedes trabajar con el amarillo con el verde con el negro y usted va midiendo su fuerza y así mismo va va pues trabajando el ejercicio y sintiendo la contracción ahí está listo siguiente ejercicio vamos a trabajar un poco las aberturas porque como esta placidez está acá debajo de nuestro brazo entonces esto nos va a ayudar a fortalecer y a contraer vamos a llegar un poquito más ahí pero en caso de que yo no tenga las ligas no puedo utilizar botellas más mujeres claro ahora que estamos en casa cuidándonos un poco del COVID usted puede utilizar botellas con agua con arena con piedritas y hacer sus propias pesas en casa acá tenemos las ligas y también puede usar mancuernos de excusa para hacer ejercicio no hay oye pero estas ligas son como de 60 libros ¿no verdad? de 30 50 gracias la verde sí sí no sí está fuerte siguiente entonces ahí estamos trabajando la parte siguiente ejercicio nos vamos a trabajar un poco el tríceps y para que se den cuenta como nos ayudan estos tubos de resistencia perfecto diagonal como a la altura de la oreja y estiramos lo que más podemos el brazo eso es ahí termina y ahí está correctamente el ejercicio tratar que no quede flexionado eso lo bueno es que traten de trabajar entre 10 y 12 repeticiones por cada uno de los ejercicios y ya saben que tienen o pueden combinar tubos de resistencia ligas pesitas mancuernas discos incluso discos y pueden trabajar en casa ya está descansando gracias a mi feed por dejar descansarme ok vamos a la siguiente y las amas de casa que también nos están mirando quiero decirles que para ustedes también hay ejercicios y solo va a necesitar ganas, actitud y mucha motivación voy a demostrar los ejercicios yo también también vamos 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 porque ya nos está apremiando el tiempo vamos a ir los mejores de este ejercicio es por ejemplo hay muchas personas que los hace sin rodillas yo prefiero que lo hagamos las flexiones con rodillas para que la técnica esté perfecta ok vamos a hacer entonces ahí acá entonces separamos nuestras manos a la altura de nuestros hombros ojo con la cadera vamos a tratar de que esta baje simultáneo cuando nosotros pegamos nuestro pecho al suelo ok listo esto para personas que no tienen implementos en casa ok y cuando no son tan pro por así decirlo para iniciales para iniciales personas principiantes esta rutina perfecta para eliminar flacidez en los brazos ahí estamos una más y cambiamos de ejercicio perfecto siguiente ejercicio y como se viene también la temporada nos gusta trabajar el abdomen y vamos a las planchas ok estiramos las piernas estas son las mejores para trabajar abdomen y brazos entonces entonces mira a Emiliana está en que le timbra las piernas no sé por qué aquí vamos a quedarnos unos 20 segundos ya perfecto vamos a contraer todo para que haga efecto el ejercicio y respiremos ahí estamos eso perfecto 20 segundos 20 segundos ya creo que nos pasamos ya perfecto 20 segundos vamos a un ejercicio más y este vamos a combinar y el último ejercicio para que se den cuenta que pueden trabajar acá vamos a hacer en la misma posición de plancha si nos cansamos vamos a trabajar toque de hombro y plancha de alcance o sea toco el hombro y estiro adelante el brazo explícamelo por favor vamos ahora en la práctica la misma posición evito tener los glúteos muy arriba o la cadera muy abajo ahí entonces toco y estiro bajo toco estiro y bajo eso es aquí trabajamos brazos fortalecemos fortalecemos hombros trabaja también el abdomen estamos perfectos adiós placidez adiós alitas de murciélago ahí estamos pero para las mujeres esto de aquí van a quedar pero regia pues no esto es increíble esto es el ejercicio van a quedar así como adri-fit así vamos fuertes con una cinturita todas bien listas para la temporada ya sí estamos listas para la temporada igual acá los hombres también podemos hacer lo mismo adri-fit alguna última recomendación quiero decirles que bueno estos ejercicios les van a ayudar mucho para las personas que están entrenando en casa créanme que lo más difícil es empezar pero una vez que usted tome la decisión va a encontrar motivación en todos lados así que anímese sin excusas y vamos a trabajar y a mantenernos activos y saludables desde casa come on baby si quieres tener ese cuerpo espectacular para la temporada vamos a meterle 10 y 49 y ahora le vamos a dar paso a María del Roseno vamos a darle paso a José es el rubio arábalo que está en la cocina adelante ¿qué dijo este María Arevalo? un abrazo en obra mi querido el saxito aquí seguimos venga vamos ahora sí eso es vamos ahora zorrito mami zorrito con una zorrito no zorrito mami es una expresión así como así como chévere ñaña zorrito mami listo ya listo pusimos a sellar los camarones con el pulpo y con el calamar aquí y le ponemos ya el refrito que estuvimos licuando qué rico no lo licúe mucho como puedes ver no quiero que quede tan tan este que le dé consistencia que le dé consistencia a esto de aquí de acuerdo listo yo tengo mis pescaditos por aquí aliñados aliñados alineados al pimienta y comino ya por los dos lados y es el momento de ponerle ya el fondo de los camarones pregunta si tú lo haces el refrito así más espeso se va a espesar más el caldo ¿por qué lo hiciste así? este mira no le echaste tanta agua porque quiero que tenga consistencia ya tomemos en cuenta que normalmente también la parihuela se hace con solamente el refrito quiere decir que se percibe la cebolla y el pimiento en cuadrito si yo lo licúo todo va a ser caldito tampoco quiero eso de acuerdo perfecto mira ya tenemos aquí cubriendo entonces mis mariscos ya esto empieza a tomar temperatura temperatura y a sudar a sudar ok no sin antes ponerle el pescadito encima el pescado para que como que se cocine al vapor ah vamos a ponerle los filetitos aquí le pusiste los marinaste ¿no? le pusiste algo sal, pimienta, comino sal, pimienta y comino perfecto el que quiero utilizar aquí en polvo le puede poner un poquito aquí en polvo y miren como le voy a poner mira, mira esta mira esta si tienes una pérmina si tienes un pámpano como este una carita cualquier tipo de pescado va a ser bien recibido en una parihuela perfecto a la olla señores yo no tengo una carita tengo una carota voy a tapar aquí tengo mi tapita eso es vamos a ponerla aquí muy bien y no lo dejo de ver ah no porque si no se me recocina y se me puede despedazar el pescado cuidado tienes razón tienes toda la razón vamos a verlo aquí muy bien vamos a seguirlo viendo nosotros mientras yo abra las conchas ¿te parece? abra las conchas por supuesto vamos nosotros con María del Rosario que nos tiene más en qué noticias de la mañana vamos no lo pierdan de vista no lo pierdan de vista y ahora sabía usted que Medellín tiene en sus centros médicos más de 35 especialidades laboratorio imágenes terapias farmacias y muchos más servicios por eso ya no busco más porque en Medellín que encuentro todo todo en un solo lugar y lo mejor sus servicios están disponibles a domicilio agenda a los 24-7 Medellín integrales desde siempre hacemos una pausa comercial y enseguida venimos con más de nuestro programa ya venimos ¿quién se casó? ¿quién se casó? ahí está ¡Vete con la concha! y luego veremos cómo queda esa parihuela ya venimos ¡Vete con la concha! ¡Vale la nubia, perreña! ¡Va! ¡Vale la nubia! ¡Vale la nubia! ¡Vamos! Así con esos... con esos... con esos pies así así, dando y todos así con el más así en la tapa ¡Vale la nubia! ¡Vale! ¡Vale la nubia, perreña! ¡Vale la nubia, perreña! Bueno, se acabó el suspenso Miguel Luna ¡Vale la nubia! Por fin, me casaré El día viernes Viernes Así es 21 de jun... No, de qué? ¡De enero! De enero Se casó la juez de la querida Emilia ¡Bien! ¡Hola! Ahí están las imágenes, queremos felicitar de todo corazón a la señora Hoyos ¡Claro, señora! ¡Wow! Ahí estamos viendo, lindísima ¡Guapísima! Me impresiona escuchar ya, así A ver, cuéntanos A ver, con ustedes de manera libre y voluntaria Por favor A Emiliana Alejandra Valdés Emiliana Alejandra Valdés A ver, con ustedes de manera libre y voluntaria ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades, Emiliana! ¡Que Dios te bendiga! ¡Bueniciones para también tu señor esposo, para ti para todos! No, estoy súper feliz Pero bueno, así es el amor ¡Una nueva vida! Y nada, pues que que mi matrimonio sea muy bendecido como lo decía, pues mi matrimonio eclesiástico va a ser en un futuro pero por el momento, civil Unas lagrimitas de felicidad, algo Muy bien, nos estamos despidiendo y perdón, así antes de decirle que noticias de la mañana llegó a Gracias a Créditos Económicos donde encuentra garantías de las mejores marcas y la asesoría de los expertos ¡Vamos a ver la parihuela! ¡Vamos a ver la parihuela! ¡Vamos a ver la parihuela! ¡Ay, que rico! ¡Dónde está! ¡Vamos a ponerle el cico! ¡Muy bien! De esta manera tan deliciosa nos vamos a despedir de nuestro programa Gracias Beto ¡Qué delicioso! ¡Vamos a ponerle catorce! ¡Échale! ¡Vamos a ver! ¡Ya se fue! ¡Parihuela familiar, señores! ¡Qué pescadito, pescado, camarón, pulpo, carambar! Gracias Beto Gracias Beto Hasta mañana Dios mediante Que Dios me los bendiga